¡Suscríbete al canal! Bueno, pues eso, tenemos ahora un arco preciso Tiene menos capacidad que el otro Que el arco de caza normal que teníamos Pero yo creo que va a estar bien, ¿vale? Yo creo que va a estar bien Y después tenemos las flechas precisas de derribo, ¿vale? Porque estas son las normales Y estas son las flechas precisas de derribo Que entiendo que, bueno, pues básicamente son funciones de derribar Eso sí Vale, oh, y hemos burlado también un espacio de tela para... Para el atuendo, es verdad Pues, bueno, vamos a poner... Ah, mira, aquí tenemos... Concentración más uno, ¿esto qué hacía? El nivel de potenciador pasivo-concentración plus Lo que aumenta el límite de tu concentración Porque por eso sale durante más tiempo Vale, y le podemos poner otra más Que aumenta defensa contra tanques cuerpo a cuerpo Agua de purga, fuego, ácido, plasma o hielo Vamos a ponerlo cuerpo a cuerpo, ¿no? En general Sí, yo creo que sí Vale, chicos, pues nada Pues tengo eso Y tengo también... Tengo este arco, como veis, el arco preciso Y tengo una onda explosiva de estallido ¿Vale? Que viene con bombas explosivas Y con bombas de agua de la purga ¿Vale? Así que yo creo que va a estar... Va a estar interesante todo esto Bueno, yo creo que en Luzvaldía Hemos terminado Yo no sé si... Hay algún caldero por aquí Porque sé que lo había mencionado en algún momento Lo del caldero Pero yo no sé A ver, por aquí hay interrogantes Hay algunas zonas... A ver, si alejamos un poquito Entonces por aquí desconocido Puede que haya algo por aquí Puede que haya algo por aquí Aquí asentamiento desconocido Aquí hay otra zona que también está desconocida No sé si vamos a encontrar algún caldero por ahí, tío Si veo que avanzamos algo en el juego Y no... Y no encuentro nada Y no encontramos ningún caldero Pues igual hay que plantearse el bus Que haré en esas zonas anteriores Pero en principio yo creo que eso es... No sé, habrá alguna cosita por ahí Y bueno, no creo que haya nada demasiado relevante La verdad Bueno, partimos ahora sí, chicos Hacia el oeste El oeste prohibido A ver, a partir de donde era Que poníamos un pie en el oeste Aquí delante, ¿no? A partir de aquí Cruzando esta línea Chicos Estamos en el oeste Oficialmente Estamos en el oeste Cierto, cierto, cierto Vale, pues... A lo oeste que nos vamos O sea, cómo se mueve esto A lo oeste que nos vamos Feo hasta el día, ¿no? Te he puesto feo el día para irse al oeste, ¿eh? Vale A ver, ¿por dónde tenemos que avanzar exactamente? ¿Cómo se camina? Por aquí, ¿no? Por aquí Lugar de en vestidores, pone Uy, lo ves Sí Esto era tierra de nadie Todo momento es tierra de nadie ¿No me conoces? ¿Alguna vez te he dado algo que no fuera perfecto? Laren Pero si es la redentora de Meridian Y la salvadora de mi negocio Laren, di hola Hola Encantado de conocer ¿Sabes? Que si no fuera por ella Probablemente no estaría aquí ahora Estaba en Luzvaldía cuando atacaron los Tenak Fue horrible Pero todos los Karya y Osseran te agradecen Que los echaras ¿Y qué os trae por aquí? Bueno Por decirlo claro Hay tesoros al oeste Chatarra por reclamar Y metal antiguo Y tengo una robusta banda de saqueadores preparados para aprovecharlo Compraremos la chatarra que lleves Y si buscas piezas de máquinas Tenemos las mejores del oeste Garantizado Y pronto estaremos comerciando con mucho más Por mucho tiempo el oeste ha estado Bueno, prohibido Era peligroso Y sigue siéndolo, ¿no? Y si te digo que podemos hacer una armadura tan dura Y tan infalible Que ya no tendrás que preocuparte nunca más por sobrevivir Me gusta esa idea Por echarle un vistazo Por supuesto que sí Por eso he pedido a mis saqueadores más expertos Que busquen lo necesario Para fabricar esa armadura Cada uno me presentará su trabajo Pondremos a la venta la que sea mejor Para los cazadores Cazadores como tú Qué suerte Ahora, si me disculpas Tengo ciertos negocios que atender en cadena chirriante Laren se ocupará de ti en mi ausencia Estoy impaciente por ver tu creación Ya lo verás Dejaré a los demás fuera de la forja Tienes que ayudarme ¿De qué estás hablando? La armadura He hecho unas cuantas versiones Pero ninguna ha salido bien Y hay más cuadrillas al oeste Si fabrican una armadura mejor que la mía Puedo despedirme de ese barril de esquirlas ¿Te llevarás un premio si queréis elige tu armadura? Y generoso Ya tengo el diseño perfecto Pero necesito piezas Con urgencia Así que, ¿tal vez aceptarías un contrato para buscar las piezas? ¿Qué tendría que buscar? Contenedores de cangrejos Están diseñados para resistir mucho daño ¿Será la armadura perfecta? Seguro Creo que seré capaz Gracias a la forja Tenemos localizado a un rebaño Toma el contrato Te explica todo lo que tienes que saber Tú te cargas a las máquinas Y mi gente recogerá los contenedores Luego Le echaré un buen vistazo Gracias Vale Contratos de rescate Nueva actividad Extracciones Kerouf Un grupo de saquedores Osoran Compite para crear una armadura capaz de resistir los rigones en el oeste prohibido Vale Busca otros campañones de extracción Cumple el contrato de Laren Enbuscado al convoy ¿Qué pasa ahí? Indica Indicado en el contrato Irlas de metal No, no, no No quiero Surcacielos Eso es nuevo, ¿no? Los surcacielos A ver, si yo activo esto ¿Esto dónde es? Esto es Aquí Perdido Vale Bueno, ya iremos Por ahí hay un cuello largo Al que habría que echar un vistazo Pero bueno, vamos a ir ahora Sí, ahora vamos a ir a lo que vamos Que es a lo de los colmilludos Antes de seguir con lo principal Los colmilludos Porque además es una misión de menor nivel Y por terminar ya con este tema de los colmilludos Que ya nos trae Nos trae un poco ya Cansados ¿No? El tema este Hay que reconocer que las vistas son espectaculares Pues si tú lo dices habrá que creérselo, amigo Debería leer el contrato Antes de seguir con la caza Eh... No No porque ya lo he leído yo, vaya Llega tarde con ese comentario, vale Vale, vale, vale Frena, frena, frena Una especie de puesto Con rediles Será donde regala tiene sus máquinas Debo encontrar un modo de entrar Podría escanear la zona para saber a qué me enfrento Y marcar rebeldes o máquinas con el foco para rastrearlos Podría usar descalgas Está... Eso está a tope, eh Elijo de suministros moderado Por ahí hay algo Otro elijo de suministros Pues... Está bastante lleno esto, ¿no? Para ser el primer puesto está bastante bien, eh Puedo empujar el árbol Lo que pasa es que yo no sé si esto va a... Va a armarla mucho, eh ¿Qué ha sido eso? Iré a mirar Vale, lo que va uno a mirar No, yo no me he movido Bueno, igual se ha movido la máquina esta, pero... El embestidor este que me acompaña Pero yo no Ese viejo árbol por fin ha caído Vale, ahora sí podría yo pasar Muertísimo, eh Pero... Pero... Pero muertísimo, eh Hostios Estamos dentro ¿Esto qué es? Vale, es el contraeléctrico Contraeléctrico tenemos la aturdidora Por aquí hay más Me parece estar escuchando gente como gritando por ahí Vale, ya hay dos juntos Voy a ver si a esta me la cargo ¿Por qué tenemos que quedarnos a vigilar a las máquinas? Deberíamos estar peleando Alguien tiene que cuidar de ellas Regala nos machacará como perdamos más Uy, regala El suelo se abrió de repente Como si le importara la excusa El suelo se abrió de repente Y así fue como llegaron los colmillos, uy Eso hay que investigarlo, eh Tú, ¿qué hago yo con estos dos? Puedo tirar una roca, ¿no? Eso es la señal de vuestra muerte Tú, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Parecía que le había dado en la cabeza, eh Vale, todo ese vino el eléctrico Bueno, tú y todas Tú y todas las que venís por ahí, ¿no? Bum Eh Dios Tú, ¿no se activa esa o qué? Toma la arma, toma la arma Venga, crack Eh, podemos activar lo de la acechadora sigilosa Pero voy a saber que ahora mismo estaba viendo todo el mundo, eh No sé si esto sirve ahora de repente Hostias, ¿esto qué te gasta? Esto no te gasta madera de roble, eh Te gasta otra cosa Venga, uno menos ¿Cómo? Bueno, buenas tardes Eh Estaban como muy, como muy, como muy lento, ¿no? Venían a por mí No sé Bueno Sí, pero espérate, espérate que antes vamos a coger por aquí cositas, ¿no? Rata, parda Matado a una rata, tío Matado a una rata Eh Mira, la roca Ah, la roca que he tirado la puedo recoger de vuelta Tiene sentido, al final solo he tirado una roca al suelo Porque se iba a perder Lo sacaré de mi alijo cuando me haga falta Eh Puedes crear y colocar trampas eléctricas verticales Vale Vale, no sé yo mucho del tema trampas Pero, pero vale ¿Qué me dejo por aquí? Me dejo algo, ¿no? Aquí dentro parece que hay algo, ¿no? Un cofre Sí Vale, ¿y ahora dónde quiere que mire? Un puente elevadizo Podría cruzar por él Vamos a investigar la cueva A ver Dale Ahí Parece que hay un par de puntos débiles Donde las cuerdas se sujetan al puente Ahí Sí, ahí Ya está Puente bajado Voy a ponerme Sí, vamos a ponerme las flechas de fuego Por ejemplo Ojo Vale, él te lo provocó Vale Eh Había se vencido un segundo ¿A dónde vamos? Ah, de vuelta De vuelta con esta gente Hostia, que hay otro campamento aquí Oye, ¿pero qué les pasa a los rebeldes estos? ¿Qué les pasa a los rebeldes estos? Vale, pues Justo aquí ha comprado unas bolsitas de viaje rápido Así que Vamos a hacer uno Ojo, que es que volvemos hasta Eh Cadena chirriante, eh Volvemos hasta cadena chirriante Que de esto hace ya rato Que pasamos por ahí Vale Pues Dice ahí Los enemigos con el temporizador Sobre su icona de alerta Te buscan de forma activa Ah, ya, claro Lógico Es algo Es algo lógico, ¿no? Cualquiera que haya jugado un videojuego alguna vez Lo sabe Ah, vale Quitaos, quitaos en medio Hola Habla del dispuesto ¿Y bien? Los rebeldes Tenak tenían un redil de colmilludos al otro lado de las montañas Las explosiones de Ulbun abrieron un socavón y por ahí cayeron a los túneles Y claro, al seguirlos hasta la mina, llegaron a la intimidación Vale Rebeldes al margen, si hay alguien a quien achacarlo de los colmilludos, es a Ulbun Por los haces radiantes del sol Y todo este tiempo nos ha estado culpando a nosotros Tráeme a Ulbun Y a Petra también Se lo voy a dejar bien claro, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué cara está poniendo? ¿No le gusta la cerveza? A ver Y si no le gusta, ¿por qué la bebe? Me habéis llamado cual moza de taberna Más vale que sea para firmar el pe... ¿Qué? ¿Qué hace ella aquí? Vivo aquí, Orejeta ¿De qué va esto? Gracias a la Redentora, el sol ha arrojado luz sobre la incursión de los colmillos Los rebeldes Tenac estaban formando reviles de máquinas al otro lado de las montañas Pero un socavón las engulló y las dejó pulular por túneles subterráneos cuya salida da al este a la intimidación Fue un accidente Pero no olvidemos que fueron los Karya a los que... No he terminado El socavón es resultado de usar explosivos en la mina meridional sin permiso Pulvo, eres el responsable de la estampida de las máquinas, de las muertes de los obreros y de los daños que han causado los colmilludos De todo ello Querido magistrado, ¿tu preciado sol te ha achicharrado la sesera? Jamás habría dado semejante orden sin tu beneplácito Las pruebas dicen otra cosa Aloy encontró el manifiesto en la mina Asobiado las leyes del solminio, Ulbú Todo por un puñado de esquirlas Y no ahogaste a tus otros mineros de milagro Y encima enviaste ese armatoste para intimidar a unos pocos refugiados Exijo una investigación oficial Me niego a ser víctima de un complot Karya Así se hará Se investigará hasta el más mínimo detalle Los colmilludos, la mina, los refugiados Todos los negocios en los que has estado involucrado Eso... Eso tampoco es necesario ¿Y si volviera a la conquista? Le ahorraríamos un dinero a la corona Por supuesto Me pondré en marcha en cuanto zanje unas cuestiones Que tengo pendientes A fin de cuentas, el bienestar de los habitantes en Cadena Chirriante depende... No, te irás ahora Cadena Chirriante se las apañará ¿Creéis que ella va a poder dirigir esta birria de vertedero? Toma zancadilla, por tonto Hostia Me hace mucha gracia cuando estaban ahí hablando Y la gente haciendo comentarios, ¿no? Ah, buenísimo, buenísimo La gente es así, eh La gente es así, tío Le has hecho al solminio Y a mi salud mental Un gran favor Si no me equivoco Tenemos asuntos que tratar Eso parece No son las botas más cómodas Pero las llevaré Esta te la debo, pelifuego Pues muy bien Pues Petra parece que va a dirigir ahora a la Cadena Chirriante Y nosotros hemos terminado esta misión secundaria de los colmilludos Cadena Chirriante estará mejor con Petra al mando Hostias, es que para que veáis que las misiones secundarias tienen su influencia, eh Dentro de la historia Porque si al final, joder Es que cambias un acontecimiento tan importante como que Ulbun ahora de repente, pues no está en Cadena Chirriante Lo hemos hecho que se largue de aquí Así que para que veáis Las misiones secundarias tienen bastante importancia Quizá los recados no tanto Pero estas misiones sí Bien, vamos a ir ahora Y pues vamos a ver Tenemos la sombra en el oeste Vale, los rezagados eclipses Y tenemos la puerta de la muerte Que es el siguiente punto Vale, eh Hostia, aquí te hace un spoiler tremendo Vamos a ver a Silence ya Vale, vamos a ir a ver a Silence ya Bueno, vamos a ir a Cuelli Largo este Vamos a ir a Cuelli Largo Y no puedo hacer viaje rápido hasta Avera, no me digas No me digas todo porque no la he activado Aquí por cierto había una hoguera Vale, ahí está No puedo hacer viaje rápido hasta aquí Vale, pues entonces antes de marcar el Cuelli Largo y nada Vamos a marcar la hoguera esta Para poder tenerla ahí como viaje rápido Justo a la salida de De Luz Valdía Vale Por suerte los viajes rápidos son muy rápidos Son rápidos de verdad No son los viajes rápidos de Playstation 4 No, no Playstation 5 Otro nivel, chicos Es otro nivel Otro disfrute Otro goce Goce? Gozo? Gozo, ¿no? Otro gozo Eh, bueno Lo que sea No es relevante Vale, vamos a ponernos aquí Nuestro amigo el embestidor Por favor, que venga Con nosotros Venga, vámonos Vámonos, crack Venga Dale, 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 dale No, no te tiras No, no se tira Vale, el giro aquí, el giro aquí Vamos, hijo, vamos Venga Dale Dale, dale, dale Dale, dale ¿Dónde está la hoguera esta? Pues es que han pasado por aquí al lado Vale, el círculo es para frenar Que está Que la otra vez me tiré al cuadrado Y al otro cuadrado Claro, me tiro pero no Me tiro pero no frena el embestidor Vale, hoguera activa Ahora sí ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a ir al cuello largo Nos vamos a ir al cuello largo Para quitar las nubes aquí Este es el primer cuello largo Por aquí debe haber otro Por aquí en algún punto de por aquí debe haber otro Pero de momento vamos a ir a este que tenemos identificado Que es el que nos comentaron Justo cuando No sé, vamos a salir de aquí Que no nos fuimos Pero ahora sí nos vamos Y de momento, bueno Hemos echado un primer vistazo En el oeste Hemos ido a un campamento Hemos visto Me he hablado de los contratos Contratos estos con materiales y tal Y nos vamos a ir a buscar al cuello largo Tío, he vuelto Pero no para hablar contigo Vale Es a la izquierda Ah, es a la izquierda Debería leer el contrato Antes de seguir con la caza No, pero si ya ha leído el contrato ¿Qué pasaba con el contrato? Vea el pasadizo ¿Esto dónde queda? Vale Vamos a ir primero por el cuello largo ¿Es un tenad? Mira, ahora que sí, eh Hostia, ya lo veis Dios Wow, wow, wow Esto está saliendo de máquinas Qué guapo, tío Estos son corruptores, eh Eso de ahí es la plaga, ¿no? Y esto es un zorro al que me voy a cargar Vale, me lo cargo Porque necesito la piel de zorro, eh No por otra cosa No me gusta montar animales A no ser que sea necesario ¿Y estos son los...? ¿Cómo se llaman estos? ¿Los he visto antes en el mapa? Surcacielos Débil contra el... Hielo ¿Me intento cargar uno o qué? Ah, oigo Ahí, ahí Joder, cómo se mueve, tío ¿Dónde ha salido esa flecha? No le he dado ni una flecha, eh No le he dado... Me he tirado sin munición Y no me extraña Porque es que no le había dado una Vale, vamos a crear más flechas Vale, me he cargado una Simplemente quería cargarme una Para ver qué me daba y tal Mira, el circulador de... El subcacielos lo tenemos ya Vale, me voy, me voy, me voy, me voy Adiós Chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Me voy porque son aquí cientos de la madre No voy a poner otras mil máquinas de esta Pero bueno, ya hemos visto una Son bastante débiles al daño eléctrico Esos son investidores Los conocemos Míralo Lo de los cuellargos estaba guapo, eh Frena, frena, frena Frena, que esto que veo aquí es una hoguera Ok Vale Y vamos en dirección al cuellargo Ojo, por ahí hay otro... ¿Esos son otros surcacielos? Supongo que sí Y esto de aquí grande, no sé qué es Alguna estructura de algún edificio antiguo, ¿no? Vale, podemos marcarlo Sí ¿Qué me dice? Frepa por la antena ¿Pueden acercarme a hacerle un ataque sigiloso? Bueno, silencioso, sigiloso, da igual Vale, pero no me lo he pegado Vale Vale, no me lo he pegado con ataque... Ojo, 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 aquí me ve, aquí me ve Voy a llevar con ataque El cuellargo no ataca Pero había uno ahí que estaba ahí para verme Hola, buenas tardes Ya sé que sé que estaba para verme Tu, 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 que se vienen arriba estos, ¿eh? Ese ácido debe doler Pero mira, tarda, tarda como mucho, tío, con el arco preciso en apuntar El arco preciso no está preparado para esto, ¿eh? ¡Boom! ¡Venga! ¡Boom! Vale Hostia, estos son chatarreros, tío Los famosos chatarreros ¿Puedo reparar con esquirlas? No, no voy a estar esquirlas en repararlo porque puedo coger y llamar a otro Y no voy a sobrar esquirlas precisamente porque me he gastado bastantes en... En hacer las mejores y tal Un generador de energía Vale ¿Qué hay que hacer para hacer con esto? Terminad de energía conectado a una antena parabólica Inactivo Ojos que miran al cielo A ver Exposiciones La gran matriz occidental se regulló hace de presentar la exposición Ojos que miran al cielo Que invita a los visitantes a explorar la historia de la radioastronomía Verás lo que ven nuestros telescopios más avanzados en una experiencia holográfica panorámica totalmente novedosa Visita especial ¿Quieres ver cómo se mueven nuestras antenas por sus seriales? Contacta con nuestro centro de información para visitantes e informante sobre las fechas y los horarios de visita Especial de noviembre Nos estamos preparando para nuestra observación anual de 2059 de la nave abandonada Odisei A su paso sobre la gran matriz occidental Reserva tentada anticipada y recibe una holoscultura elaborada a partir de los planos originales de la Odisei Recuerda desactivar siempre todos los implantes y dispositivos digitales durante tu visita a nuestras instalaciones 2059 En el 2059 Bueno, no sé si eso se va a activar a lo mejor ahora o después Quizás se activa, ¿no? Quizás se activa esto al conectar con el cuello largo Quizás No, no responde Supongo que es por aquí ¡Hostias! ¡Hostias! A lo ahí, por favor, ¿podría usted dejar de atravesar las estructuras? ¿Cuándo te balanceas? ¡Valió la pena! ¡Ojo que me hago! Vaya Nueva mierda Rollo es que así me arranca la cabeza al descubrir mi pequeño añadido al protocolo de las antenas ¿Quién le ha pedido su opinión? A los turistas les encanta Todas las antenas alineadas reproduciendo cada una sonota a través de los altavoces de emergencia al ritmo perfecto La música es matemática pura Yo creo que a los científicos que no aprecian la trascendencia de la escala musical tendrían que quitarle sus doctorados Da igual, empezamos por el principio, suele ser lo mejor Quiero echar un vistazo a Bob y Arre Últimamente remolonean mucho Quizás haya que volver a limpiarle los rotores de alineación Establece la energía de la consola Aquí habla de do y re, de una escala musical Bueno, yo de momento voy a hablar de examinar con el foco a ver si encuentro algo por aquí Voy a llegar algo Indestructible El coño largo es indestructible Muy bien Vale, ¿y ahora qué? Bajar escalera ¡Hostias! Tremendo caído Vale, mi objetivo es Darle energía a la consola La consola de arriba, ¿verdad? Terminal de carga Sí, si es que esto lo había visto yo Lo que pasa que Me he caído Lo vamos otra vez Nos subimos Aquí Y por aquí, por este otro lado, es por donde podemos ir ahora, ¿verdad? Yes Por aquí ¿Qué podemos hacer aquí? Pues si no te creas tampoco voy a llegar a ninguna parte de seguir, ¿eh? ¿Y a dónde? Que no llegarás a ningún sitio Vale, el objetivo es darle energía a la consola Y hemos visto que hay un terminal aquí en este lado ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Vale, sin tirarme por aquí por estas escaleras, ¿verdad? Claro, claro No, la cosa era no tirarse hasta abajo Sino bajar las seis escaleras Era la cosa De hecho, yo tenía esa intención Pues han dejado Vale, ¿y ahora qué hago con esto? Recoger célula de energía Vale, voy bajando poco a poco, ¿no? Sin matar a menos Vale Y con esto Ahí lo tenemos Vale, ya no la consola la podríamos mover Muy bien Está guapo, tío Me encanta esto Tú dale, tú dale Alguana A ver Ahí va, ahí va, ahí va Vale Vale Y ahora sí tengo que ir por este lado Tengo que buscar el modo de subir a la antena Hostias Está elaborado el cuello largo este, ¿eh? Y es el primero Vale, hay que soltar aquí, ¿no? Hay que soltar aquí el cableado Vale Vale Mira, mira, mira Se nos va a poner la escalera justo Justo perfecta, ¿eh? Se nos va a poner la escalera perfecta Vaya Venga No sé por qué apunto hacia ahí Vale Vale, lo tenemos, chicos Vamos a tener que planear hasta el cuello largo Bueno, espérate Porque yo no he planeado todavía Espérate Porque yo no he probado Lo que es el planear todavía Cuadrado Mientras caes Para activar el ala escudo Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos Más o menos Lo he activado tarde Porque pensaba que era pulsar el cuadrado No, no Hay que mantenerlo Si no lo habría activado un poco antes Pero vale Ya una vez enganchado al cuello largo Ya por aquí puedo subir Ya por aquí podemos subir, chicos Ok Vámonos Ojo Sí Y ahora son nuestros Primer cuello largo Saboteado Mira, mira, mira Qué guapo Mira qué guapo esto Boom El P Vengan a lanzar cuello largo Vale, los cuello largos están guapos, tío Están guapos Pues ya tenemos este saboteado Muy bien Ayuda en muerte de máquina ¿Cómo que ayuda en muerte de máquina? No sé Supongo que nos ha ayudado de alguna forma Vale, pues Chicos Eh, joder Hemos acumulado con la tontería 6 puntos de habilidad La salud máxima va aumentando Ya tenemos nivel 12 Y... Oh, ahí está Mira, mira, mira Mira cómo está Oye, no está descubierto del todo, eh No, 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 no Está... Está más clarito Ha quitado las nubes Nos marca todas las ubicaciones Eso sí Pero no está claro Como por las zonas que he pasado Vale, me gusta eso Sí, fíjate Fíjate, me gusta eso Me gusta que no esté del todo descubierto ¿Eh? Porque yo no he pasado por ahí todavía Por mucha información que tenga Vale Pues... Ahora Hay que ir aquí A la puerta de la muerte Con silence Hay una hoguera Un banco de trabajo Vale ¡Eh! ¡Eh! Los calderos Los calderos ¿Será el primero ese? Sí, supongo ¿No? Supongo que yo que sí Estos son terrenos de caza También había terrenos de caza aquí, ¿verdad? Me pasé yo unos terrenos de caza Sí Me pasé yo unos terrenos de caza Eh... Vale, pues... ¿Y esto? Cantoyano Cantoyano es donde estaban los... ¡Uf! El otro... La otra tribu La otra tribu, ¿no? Que era más... Que eran los granjeros Los granjeros La tribu, los granjeros Vale, pues... Chicos, yo creo que en el siguiente episodio Iremos al caldero este Me apetece el caldero Me apetece el caldero Para poder sabotear máquinas Pero chicos, nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si os podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao